Alcanzando el conocimiento La herramienta vital Bienvenidos a Alcanzando el conocimiento Nos encontramos con Alan Shul Él es físico y nos va a platicar acerca de lo que hace en Francia Gracias por estar con nosotros Bueno, buenos días, soy el director del Instituto de Física de Francia del CNRS Ah, y platícame, ¿qué haces ahí? Acá en Francia, bueno, estoy en cargo de todo lo que hay en Francia que corresponde a la física del estado sólido los láser, la física la fotónica todo lo que está óptica Francia es una potencia muy interesante en física y bueno, es parte importante del CERN y ha hecho muchísimas otras cosas que tienen que ver con física Platícanos cuál es como la historia de esta gestación y a lo que estamos hoy Bueno, es un poco complicado decir eso en dos palabras Bueno, bueno, tienes tiempo Bueno, la verdad que tenemos una historia larga que viene del comienzo del siglo XX con gente como Marie Curie o Pierre Curie o gente como Paul Langeman y un montón de premios Nobel de física y desde aquel tiempo bueno, se ha desarrollado la investigación física en Francia Justamente después de la Primera y Segunda Guerra Mundial hubo toda una revolución después de esto de ahí a la fecha platícame un poco Bueno, hubo la revolución cuántica que se ve el mundo de manera completamente diferente y bueno desde los años 39, 40 cuando nació el CNRS en Francia que es el Centro Nacional de Investigación Científica bueno, se ha empezado a desarrollar una investigación bueno, en física y en todas las ciencias en Francia Ok y después de esto la física de partículas a la fecha bueno, es lo último que hay y ha revolucionado porque cada vez vamos de los quarks y partículas más pequeñas y bueno con el bosón de Higgs se han visto cosas muy interesantes ¿Qué es lo que espera de pronto el ciudadano común? Bueno la física es larga que con el bosón de Higgs ya no se ve aplicaciones pero ahora estoy trabajando con una red de gente que trabaja en ingeniería cuántica y se ve que esta primera revolución de la mecánica cuántica que viene de los años 30 ahora está empezando a dar un montón de aplicaciones hasta la criptografía cuántica o el computador a la cuántica y cosas que no se podía imaginar hace 10 o 20 años ahora va a entrar en las aplicaciones ¿Cómo podría entender la gente común la de a pie la mecánica cuántica y sus aplicaciones? bueno la cosa que en el mundo clásico una cosa está en un estado pero en el mundo cuántico cuando se va a cosas muy pequeñas en el nanomundo bueno una cosa puede estar como un electrón puede estar en dos estados al mismo tiempo y si se puede se pone 10 electrones cerca del otro entonces pueden estar en mil estados en el mismo tiempo y hacen las calculaciones en todos los estados al mismo tiempo así que duplica un montón de veces la velocidad de los computadores eso es de pronto esa velocidad cuántica de pronto como que nos deja así ¿a dónde vamos? sí es porque no sé si se da cuenta que desde unos años la velocidad de los computadores ya no crece mucho ya no ya hemos llegado a un punto la única manera de hacer cosas hacer avanzar las cosas y ir más rápido y cambiar el paradigma cambiar de manera y la la computadora cuántica es una manera de hacerlo ¿tú crees que con la computadora cuántica se puede equiparar la mente humana? ¿se puede? ¿igualar la mente humana? es es una cuestión filosófica no del físico ¿no? bueno pero si podría ser mucho más rápida mucho más rápido bueno no sé si es un problema de rapididad un problema yo no soy un experto yo soy un físico no soy un experto del cerebro no soy un experto del cerebro si entiendo bueno pero si podrían a través de la física como que igualar la rapidez del pensamiento humano hay ahora un montón de gente en Francia y en todas partes del mundo que trabaja sobre física que está pensada a partir de cómo funciona el cerebro que no se trata de hacer un cerebro con computadora pero se trata de pensar cómo funciona el cerebro y hacer es un poco como se busca algo en su computadora ahora ahora se conoce con los sistemas de investigación como Google que es más rápido de trabajar así que trabajar con un sistema antiguo como se llama en este caso con el convenio que acaban de firmar con el CNRS y demás ¿a dónde piensan incluir con la física mexicana la física francesa y de otros países? bueno la primera cosa es que las ciencias internacionales por ejemplo en mi instituto más de 70% de las publicaciones son hechas con un equipo de otros países ya una ciencia que en un solo país ya no existe y las UMIS son una manera de hacer con tiempo largo tiempo cuatro ocho años un proyecto común con gente que trabaja cada día que está en su mente que vive con la costumbre de sus países y que trabaja en ciencias durante diez años juntos y eso va a hacer avanzar mucho la ciencia mundial por último que me puedes decir acerca de las protestas del sábado pasado en el mundo acerca del apoyo a la ciencia con las políticas de Donald Trump y demás no venías preparado yo estaba y eso marchaste sí marchado en París en Cronoble porque estoy en Cronoble he marchado allá había mucha gente y bueno es la cosa que la ciencia existe desde unos cien o doscientos años pero no está seguro que siempre la gente va a seguir a hacer de la ciencia hay que defenderla hay que defenderla para que la gente no regresa y piensas que esto puede revertirse o piensas que las políticas de Trump son fatalistas y ya no no soy fatalista no no eso va a revertirse porque tengo muchas confiancias en la mente humana muchísimas gracias gracias